¿El equipo verde? Sí señor, el equipo verde. Arranca el equipo verde que va ganando 1 a 0 en lo que va del día. Ganó los dos primeros días de la semana. Y quien arranca es... Todos juntos van, pero en cabeza de la fila, Eric. Esto es... Combate. Combate. Ahí va Eric. Ahí va Eric. De uno a otro. Tienen tres chances para lograrlo. Buen envión. Se va. Buen envión lleva Eric. Hubiera llegado al último ya. Pero bueno, quiso asegurar. Quiso asegurar, correcto. Ya es el turno de Micaela. Ahí va Mica. Salta. Quedan enredados. Dos trapecios quedan enredados. Hay dos trapecios que se enredaron. A ver si llega. Ay, 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 claro. Y le cuesta. Ay, 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 claro. Le cuesta. A ver si puede. Al agua. Tirate, tirate, le dijeron. Y ahí lo mandaron a Congo. A que desenriede las cosas. Y ahí los tomó los dos. Y antes de seguir lo va a liberar. Muy bien. Muy bien, Congo. Toma el último. Y ya está la campana. Y ahora... Congo es buen jugador. Muy pícaro también. Viene Cintia, capitana del equipo verde. Se balancea muy bien, Cintia. De un lado al otro. Y llegaron muchos mensajes que escucharon lo que dijo. Dijo, yo ya soy madre, estoy afuera. Pero hay varios que se anotaron, de todos modos. Muy aclamada por los hombres. No, de ninguna manera le dejan bajarse de la carrera, Cintia. Ahí avanza Matt. A ver si lo logra. Está cerca, sí. Está cerca. Campana para Matt. Es el turno de Azul. Ahí viene Azul. A ver si pueden. Y atención a los fanáticos de los trapecios. La semana próxima vamos a jugar al desafío de trapecios cruzados. Bien. Unos contra otros. Prepárense porque eso va a ser una locura. Qué bueno. Pero ahí está Azul llegando. Sí, sí, cada vez más difícil. Qué bueno. Es lindo. Habrá trapecio cruzado, liana cruzada. Hay choques ahí. Siempre. Los favoritos de nuestros televidentes. Hashtag combate es verano. Ahí los leemos y tomamos nota y les hacemos caso. Ahí Gonzalo se trabó en el último. Ahí recuperó. Agarró dos a la vez. Y va para la campana. Ahí viene Anita. ¿Qué pasará la semana próxima? ¿Se cruzarán? De repente Paula con alguien. No sé. Vamos a ver cuáles son los clásicos. Cómo va la cosa. Ahí llega. Mira cómo la va guiando. Ana. Y pasó todo. Bien. Pasó todos los trapecios. Desde los nombres vamos a tener un Mika Flor. No es Mika Biciconte, pero un Mika Flor va a ver. Vamos a ver cómo sigue eso. A ver, ahí avanza Lucas, capitán del equipo verde. Por ahora todos lograron pasar menos Micaela. ¿Le va bien a Lucas? Sí, le va bien a Lucas. Perfecto. Ya llegó e hizo campana. Y ahora es el turno de Dalila. Primera dama del verde del bicampeón Congo. Ella es campeona de la primera generación. Sí, es verdad. Lleno de estrellas está el equipo verde. Campeonato por un lado, por el otro. Pero el rojo también viene, ¿eh? Porque el rojo la tiene a Furriña, lo tiene a Ojiato, lo tiene a Selly. ¡Campana! Para Dalila. Y ahora viene Fram. Creo que los dos, tanto el rojo como el verde, son los del team. Ha buchado por los fans del rojo. Sí, no sé, no es muy querido. Se convirtió en el enemigo público del rojo. ¡Campana! Y ahora Mikaela intentará volver. Segunda oportunidad. Y otra vez se le enredan los trapecios. Pero no tiene suerte. Tiene que hacerlo despacio. Le está reclamando. Congo le reclama a Fran. Le reclaman a Fran. Lo dejaste entre verados. Ahí la van guiando. Tiene el anteúltimo. Llega el último. Llega el último. 3'38, 3'39. Está cerca del último. Ahí se quedó sin envión. ¿Llega o no llega? Está cerca. Está cerca. Pero va perdiendo envión. Y ahí se balancea. ¡Ay! No lo logra. Ahí le llegó a pegar el último trapecio. No lo logra. Para que haga péndulo. Se enoja Congo. Golpea los brazos. Dale que podés, le dice Lucas. ¿Llega o no llega? Sí llega. Pasamos los cuatro minutos. Cuatro, cero, siete. Cuatro, cero, ocho. Ahora, ahora, ahora. Ahora le dicen. Ahora, ahora. Ahí lo tiene. Ahí tomó el último. ¿Se puede balancear? No. ¡Ay! Y tiene una chance más. Última oportunidad para Micaela. Tiene que salir. Tiene una chance más. La ayuda. Tiene una chance más. Tiene una chance más. Ahí sale. Y ahí ya veo reclamos. Ya veo reclamos. ¿Qué sucede? Ahí se seca. Intenta volver. Había reclamos. Objetaban que le ayudaron a salir de la pileta. Venía con una buena frecuencia. Venía bien. Estaba cerca. Pasando los trapecios. Pero después, bueno. Estaba cerca. A ver si llega. Y cae. Y cierra el rojo. Entonces, pasaron casi todos. Todos menos una, jefe. Así es, señor. ¿Cuántos? Le reclamos. Vamos a chequear, señor. Bien el tiempo que hizo el equipo verde. Perfecto. Ocho participantes pasa el equipo verde. Conté bien, jefe. Once participantes, señor. Le corrijo. Ah, los capitanes. No conté los capitanes. Les pido disculpas. Le corrijo, señor. Hay muchos reclamos. Tienes de once. Y aquí vemos la replay. Como diez de once, jefe. Bueno, ahora los contamos. Pasaron diez participantes de once que compitieron, señor. ¿Vos estás escuchando? Hay muchos reclamos acá al lado. No, no. Acá hay muchos reclamos. Está muy caliente el año. Un minuto, un minuto. Un minuto me voy a acercar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Está enojado por los entreverar los...? No, no, enojado no. Estamos para la próxima. Ya saber que es difícil cuando pasa un chico que por lo general los mueve más. Entonces habíamos dicho, tratemos de pasar despacio para que le queden las chicas más servidas. Y bueno, nada. Es cuestión de práctica. ¿Qué pasó? Nada. O sea, me moví muy rápido y quedaron como desalineados. Pero fue el último, ¿me entiendes? Tenía que jugar bien. ¿Pero qué se le hacen? ¿Cómo hay que jugar bien? Nada, este... Jugar más despacio y listo. Pero yo pensé que ya no jugaba más. Ahí va, señores. Mirá, sigue la conversación. Jugar más despacio y listo. Jugar más despacio. De los 11 que jugaron, pasaron 10. Correcto. Perfecto. Eran 12 al principio de temporada. Se fue, una quedan 11. Una no pasó, pasaron 10. Así es. Ahí está, señores. Ahora viene el rojo. A ver cómo le va. Y el rojo va a pasar todo. Pasará menos, pasará más. Vamos a ver. Esto es. Bate, bate, bate. Si pasan todos los rojos, ganan. Claro. No importa el tiempo. Y en este caso tienen esa ventaja. Tienen que jugar tranquilos, pero como decimos siempre, Tito. Sí. Si se tranquilizan demasiado, si se relajan, si uno llega a caer, es 4-2-6. Jugar tranquilo no quiere decir que juegues lento. Es ser constante, a un buen ritmo. Claro. Para dejarle la cancha preparada a tu compañero que viene atrás. Llega el teatro, mirá. Le frenó el último. Le frenó el último y la miró a Flor. Le frenó el último. Mirá, Flor se saltó uno. Se saltó uno y mete velocidad. Viene bien el otra pezio, Flor Viña. Hay algunos, Tito, que parecen como superhéroes. Parece que fueran volando. Parece el hombre araña. Sí, sí. Vamos, el dibujito. Es el momento de Sergio Selly. ¿Logrará el rojo pasar a todos sus participantes? Ese es el desafío que tiene. Tira un beso mientras. Me pareció una canchereada eso, eh. La canchereada no me gusta. La canchereada no le gusta, Tito. Se ríe. Se le hace la C. Mirá vos, cancherea, eh. No me gusta. Cancherea tiró la C, tiró un beso. ¡Campana! Le metió un poco de emoción al juego. Y ahora viene Paula. Para el show sirve, pero para mí no me gusta. No le gusta, Tito. Es duro el entrenador. No quiere nada que los distraiga del juego. Ahí viene Paula, concentrada. Paula con la mirada al frente. No se distrae. Y va directo a su objetivo. Hizo de todos modos. ¡Campana! Para Paula. Y ahora es el momento de Payo. Atrás de Paula, siempre Payo. Quedan moviéndose un poco los trapecios. ¿Logra o no lo logra? Mira para otro lado. Va muy tranquilo. Va muy tranquilo Payo. Le marcan que tenga cuidado. Llega al último. Sí, llegó. Perfecto. Mira, se lo deja tranquilo. Y vaya a C. Paras. El turno de la capitana. Delfina Jerez Bosco. Pasa del primero al segundo. Ya está en el tercero. Un minuto cincuenta y cinco segundos. Ahí va Delfina. Avanza. Ya está en el anteúltimo. Del anteúltimo. Al anteúltimo. A la campana. El público de Rojo. A la venta. ¡Campana! Se metió Delfina en el público de Rojo. Sí, sí, sí. Ya nadie se acuerda que había sido verde. Delfi, Delfi le gritan. Es una muy buena competidora que sigue agradeciendo día a día. Y líder positivo en su equipo. Obviamente. Eso es lo importante. Ahí viene Cristian U que salta de uno al otro. Muy bien, Cristian. Se maneja bien en los trapecios. Frena uno. Frena el otro. Ahí casi se entreveran. Qué bien, capitán. Casi, casi se entreveran. Los últimos están complicados, ¿eh? Mirá. Pasó lo mismo que cuando pasó Frank. Quedaron los últimos dos. Pero mirá, a Cintia no le cuesta nada. No, a Cintia es muy buena en los trapecios. Es muy buena en los trapecios. Y eso que tiene un brazo finito, finito. Pero mirá. Ahí llegó. Ya está del anteúltimo al último. Asegura, no quiere complicaciones. Duerme el último trapecio. Y hace campana. Y ahora viene Jerko. Que no sé si es tan bueno en los trapecios. Pero otra vez le costó. Sí, la relación peso-potencia tiene que ver mucho. Es más pesado y tiene que tener muchas más fuerzas en las manos y en los brazos. Y ahí va. Paio le dice, tratá de soltar los suaves. Tratá de soltar los suaves. Claro, no quieren que se entreveren. Y casi, casi, mirá. Casi se choca. Pero bien, campana. El anteúltimo es el errático. Es el complicado. Y ahí va Candelaria. La tucumana de Tafil, viejo. Que la semana pasada tuvo unos números espectaculares en el teléfono. Pero no quiere quedar nominada. Pasa del anteúltimo. Se cuida de no tocar el agua porque es muy alta. Y ya llegó. Deja durmiendo al último. Y hace campana. Muy bueno. Ahora va Lautaro. Del último al anteúltimo. Del anteúltimo. ¿Al qué le sigue? A ver. ¿Lo logrará? Si no cae, gana el punto rojo, jefe. Sí, señor. Si no cae, gana el punto rojo. Y viene bien. Parece que llega. Llegó. Sí, llegó. Llegó y... ¡Campana! ¡Y excelente punto para el equipo rojo! ¡Cierto para siempre!